Amigos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y como estamos en un nuevo video, suscríbete crack Porque a los 100.000 suscriptores, yo me pinto el pelo Y bueno amigos, pues ¿sabes lo que eso significa? Pues baila improvisado Así que levántate de esa cama, del piso o de donde estés Y baila conmigo Así es amigos, fantasmas en la casa de Lulu99 En serio crack, no te estoy mintiendo En la casa de Lulu99 han estado pasando cosas muy extrañas Y pues ella en el día de domingo, si no me equivoco Ella subió un nuevo video donde nos muestra unos videos Incluso que ella grabó Donde alcanzó a captar cosas raras que pasaron en ese video Y pues ahorita vamos a estar viendo eso Pero amigos, también yo alcancé a captar en ese video O sea, en el nuevo video que subió Lulu99 Y creo que algunos no lo captaron Me imagino que hasta la mayoría En serio, no lo captó Yo capté una cosa extraña en el video Así que por favor, quédate hasta el final Para que te enteres de qué fue lo que yo capté en ese video Y pues en los comentarios, tú opinas ¿Qué opinas sobre este tema de Lulu99? ¿Será que Lulu99 se tiene que mudar de casa? Aunque no sería lo correcto Porque pues aunque se mude Pero bueno amigos, miren Todo empieza en el minuto 4.17 Donde Lulu99 nos muestra este video Que a mí me dejó impactado crack Me dejó impactado, mira Vamos a verlo Necesito que se fijen muy bien Ahí estoy yo echándome mi corrector Haciendo mi tutorial Mirando hacia la cámara No tenía ni idea de lo que estaba pasando atrás Pero miren Por cierto, sus ojos se miran muy bonitos Debo aclarar que los ojos de Lulu en el video Se miran muy bonitos Pero sigamos Se abre la puerta De la nada Ojo crack Ojo con eso ¿Viste? Lo voy a regresar otra vez Lo voy a regresar otra vez Para que captes bien esto ¿Ok? Mira Thor Necesito que se fijen muy bien Ahí estoy yo Echándome mi corrector Haciendo mi tutorial Mirando hacia la cámara No tenía ni idea de lo que estaba pasando atrás Pero miren La puerta Se abre la puerta La puerta crack La puerta No, no, no Vamos a ver esto otra vez Es que miren Incluso ella graba sus videos cuando está sola Muchos me han dicho que ella cuando graba sus videos está sola O sea, no puede haber nadie que le abra la puerta Y miren esto No tenía ni idea de lo que estaba pasando atrás Pero miren Se abre la puerta de la nada ¿Qué onda con eso crack? ¿Qué onda con eso? O sea, necesito que alguien en los comentarios explique esto Si hay algo que Pues con esto ¿Hay una solución o qué? Ya saben En los comentarios Ustedes pueden opinar todo lo que quieran Que yo les doy corazoncitos a todos Pero bueno amigos Pues ese es un primer punto Yo les tengo otro punto que les digo La mayoría creo que no se dio cuenta sobre esto Incluso ni yo me había dado cuenta A mí me dijeron también Un seguidor de Lulú99 me lo dijo Ok amigos Quiero que miren esto Miren Aquí estamos en el minuto 619 Que no es a partir de aquí Pero quiero que pongan atención a esto Miren este unicornio que está aquí atrás Que estoy señalando atrás de Lulú Que está al lado de No sé cómo se llame este Pero está un unicornio Y miren cómo está colocado el unicornio Lo estás captando crack Miren esto Y pongan atención al unicornio Está volteando hacia la derecha Hacia la izquierda de Lulú99 Y derecha de mí Miren esto Estaba grabando un video Yo no me lo podía creer Yo estaba como Ustedes viven mi cara Es que nada más con ver mi cara Es como Esa es siempre mi reacción cuando me da miedo Yo no sé por qué Ojo 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 Está volteando hacia nosotros Obviamente amigos Hay un corte Cuando se mueve el peluche Hay un corte Pero aquí lo que no sé Es si Lulú Hizo ese corte Para acomodar el peluche O será que el peluche Se movió solo O sea Ahí están esas dos teorías Ustedes en los comentarios Me van a poner Qué teoría creen Es que está de que Hizo el corte Y miró el peluche Desacomodado Dijo Lo voy a acomodar Y pues está la otra teoría De que en verdad El mono se dio la vuelta Así Porque Eso es muy Muy no sé Muy que te deja What Y pues ustedes saben Todo lo que le ha estado pasando Lulú 99 En este video dijo Que le silbaron en la oreja Le cerraron puertas Incluso yo ya había hecho Otro video atrás Donde el peluche Que está aquí atrás Este de colores Se movió también Si no lo has visto Ve míralo crack Que este peluche se mueve Y yo hablé sobre eso Y pues el día de hoy Le cerraron la puerta Y este peluche Que está aquí atrás Se movió De lugar Va a moverlo otra vez Mira No me lo podía creer Ya estaba Ojo aquí Ustedes miren mi cara Es que nada más Con ver mi cara Miren esto Miren esto El peluche está de lado Yo no sé por qué Ahora está parejo ¿Qué? No sé amigos ¿Será que el Lulú 99 Si le están pasando Estas cosas Y si son reales? ¿Ustedes qué opinan En los comentarios? Así que amigos Pues hasta aquí el video de hoy Espero te haya gustado Si te gustó No olvides dar like Suscribirte Y compartir con tus amigos Me siguen a mi Instagram Porque estoy mandando saludos A todo el que me sigue Y no lo sé Rick No lo sé Esto me está dejando Mucho con dudas Espero y a Lulú No le pase ya Nada más adelante Cosas extrañas Porque te dejan así como de ¿What? Yo soy extra aquí Y hasta la próxima Y bueno amigos Se quedamos con los saludos Quiero un ver Un saludo para Nalia 119 188 66 Para Natalia Pino 34 Para Martínez Baile 23 Otro para El mundo de Melanie Para Castaneda Para Hnazaret .99 Para Mariana Por Poli What Time Para Salvador Santoyo MX Otro para Helen John Bajo 18 John Bajo Villalta Para Michio Freyara 5 Otro para Annie Shirley 3908 Para Ademi Domi Para Marilon 9 Otro para Crush5 Puebla 715 Para Roselia QV7 Otro para Renzo 97 Y Estos son los saludos Del día de hoy Recuerda que si quieres un saludo Pues ve Sígueme a mi Instagram Que es Extractic Crack Ve sígueme Si quieres hablar conmigo Si quieres seguirme Y ver mis fotos Que subo Ah sube historias También Ve sígueme a mi Instagram Que es Extractic Y suscríbete a este canal